Hola a todos, que me va a estar haciendo el canal de este video, os voy a poner géneros de comedia Empezamos, el primero que voy a decir será Fushijana Shomara-chan Este es un anime muy corto, pero no, a ver, aparte que tiene 12 episodios También es muy corto porque son mini historias de 3 minutos Y lo único, solamente nos cuenta como es el día a día de Shomara-chan Que es como una especie de maga Ya está, no sé dónde decir eso Ya sé, he hecho maga, que tiene que tener magia Pero aquí es todo comedia, comedia y comedia Pasé de 3 minutos cada episodio Vale, siguiente El siguiente es Trigun Trigun nos narrará la historia de Bash la estampida Que también es conocido algo así como el huracán humano o el huracán rojo, que ahora no me acuerdo Y conoce a dos empleadas de la sociedad de seguros que se llaman Millie y Merlin Y más adelante conocen a un sacerdote que si no me acuerdo que se llama Nicolás Wolf O así Y es que Viven como un mundo como post-apocalíptico y demás Que es todo desierto Es que el anime en realidad es de comedia, ciencia ficción y acción Yo estaba jugando aquí Es que el anime ficción va aparte porque yo aquí no veo mucha Yo veo más acción y comedia Pero ya que en cada episodio sacan un montón de chistes y así Pues yo prefiero en comedia Aquí aparte Bash no es humano al 100% Porque más adelante os lo explica Eso no es un spoiler porque más adelante os lo explica Y a veces podemos ver su cuerpo Que está ahí o con un montón de cicatrices O con la piel quemada o que tiene partes robóticas O que le faltan cachos de piel Y ya duele mucho Pero mirad este anime porque aparte de que os engancha También os hace reír hasta que no podáis más Muy bien, el siguiente que os voy a decir Será Dagashi Kashi Tiene dos temporadas Y la historia nos habla De, a ver, ¿cómo decirlo? Bueno, primero digo el nombre del protagonista Que es Kokonatsu Que con su padre trabaja en un puesto de dulces japoneses típicos O así, hasta que un día Llega una chica llamada Jotaru Si no me equivoco Y le empieza a explicar Cómo son cada dulce Cómo se tiene que comer en real y demás Y encima Kokonatsu Se hace muy amigo de ella Porque siempre tiene que dar nuevos dulces y más Pero a veces tiene dos amigos que son hermanos Que tienen una cafetería abajo Que luego también se enganchan con ellos a comer Cómo son los dulces así Y bueno El anime está genial Porque encima también te puede explicar Cómo se, a veces dicen cómo se hacen O cómo se comen en realidad Los dulces japoneses Cómo se comen en realidad Si alguna vez pedís dulces japoneses por Amazon Por Globo o alguna cosa así Y lo tenéis en casa Mirad este anime porque sabréis Más de la mitad de los dulces japoneses Cómo se comen en realidad Porque a lo mejor hay alguno que lo come mal Vale y el último que voy a poner Este Ya digo yo Que es muy bueno Me lo contó mi primo Y es Excel Saga Este es el anime Que está dentro de cada parodia Pero a ver Para decirlo mejor Excel Saga trata Acerca de las desventuras De una organización Y bueno Aquí hay dos partes Porque una parte es la organización Que están las chicas Que son protagonistas Y No, espera Hay tres partes Luego están los chicos Tres chicos Que son muy amigos Que intentan buscar trabajo O así, asá Y también se van enamorando De las chicas Pero va aparte Y luego hay una tercera historia Que va aparte Que nos habla de un colombiano Si no me equivoco Que se llama Pedro Que siempre dice Sus fases típicas Como ¿Por qué se me ha pasado esto Al abuelo de Pedro? El abuelo de Pedro No ha hecho nada Ay, la tragedia Se me va para Pedro Está así Todo el rato Dios Mirad a Daniel Porque os vais A ver de reza Está todo el rato Pim, 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 pim Chiste por aquí Chiste por allá Parodia por aquí Parodia por allá En casi Cada segundo Te puedo reír Y Bueno Sin nada más Que decir Recordad Suscribirse Solo cuesta Un poco más Y tendría que ver De que sea el próximo Que suba Sin nada más Y tendría que ver Una vez